El expresidente de Amcham, Roger Arteaga, cuestionó que en medio de una crisis económica, el gobierno destine fondos para las Fuerzas Armadas de Nicaragua. El ministro de Hacienda no explicó, es decir, esos rubros y por qué estaban destinándole más al asunto de militares, policía y resguardo de todo el aparato estatal. Y en eso creo que nada de eso beneficia al pueblo. Más bien, si se usa eso para reprimir, yo creo que es el destino equivocado que le están dando a los pocos recursos que tiene el gobierno y tiene este país. Indica que de no resolverse la crisis que agobia al país, las proyecciones económicas de la nación serán solamente de subsistencia. Ese presupuesto no tiene ningún sentido ni señal de crecimiento. Casi se está presupuestando lo mismo del año pasado. Y es debido a que los ingresos tributarios, aunque hicieron una reforma brutal, esos ingresos no han dado los resultados que esperaba el gobierno, en primer lugar. Y en segundo lugar, que hay un hueco financiero de 50 millones de dólares que no sé cómo los va a cubrir el gobierno, porque no hay desembolsos de préstamos, no hay señales de donaciones, y menos aún cuando a los donantes como la Unión Europea, es decir, el presidente le pegó una insultada al embajador y después le pidió que le dieran ayuda. Entonces yo veo que este presupuesto va a estar muy ajustado y que posiblemente hayan rubros que van a ser reducidos drásticamente, principalmente los rubros de inversión, porque lo que estamos viendo es que están dejando que los gastos corrientes, que es el pago de planilla y salario de una cantidad de gente que no sé si trabajan o no trabajan, pero es una planilla tan abultada que creo que ahí es donde se van a fugar y se van a ir los pocos recursos que tiene el gobierno para ejecutar un presupuesto. Marcos Medina, Noticias 12.